Vamos a ver a continuación lo que ocurrió en el departamento de San Rafael. La justicia investiga un posible femicidio, una mujer que murió atropellada. Escuchen bien con atención lo que tiene para contarnos Sofía Gainza respecto de cómo fue la mecánica de este hecho. La pregunta que se hacen los investigadores a esta hora, Fer, es si fue un femicidio o si fue un accidente. Estamos hablando de Pamela Fonseca, una mujer de 38 años, oriunda de Malarue que estaba viviendo en el departamento de San Rafael en calle Suipacha al 600, allí vemos la imagen de Pamela. Esta es la mujer que ayer alrededor de las 17.30 horas, vecinos de la zona advierten que yacía sobre el asfalto. Es que la mujer había sido atropellada por un camión y el conductor de ese camión era su pareja. Pero lejos de quedarse a asistir a la mujer luego de atropellarla, el hombre huyó. Fueron los vecinos los que llamaron a Fer al 911 para advertir esta situación. Personal policial se dirigió al lugar, lo único que pudo hacer es constatar el deceso de Pamela y por otro lado comenzar a rastrillar la zona para intentar dar con el conductor del vehículo. Que luego hay que decir, fue hallado en otra zona, pero hay varias particularidades, varios componentes para traer a mención Fer. Por un lado, el conductor fue hallado, pero no fue hallado en el camión con el que habría atropellado a su pareja. Fue hallado en otro vehículo a pocos kilómetros de donde tuvo lugar el hecho. Y además estaba en estado de debilidad. Esta es la crónica y luego las novedades. Fue pasada a las 17.30 de este domingo que un llamado al 911 alertó que una mujer identificada como Pamela Fonseca de 38 años había sido atropellada por un camión en calle Suipacha, al 600 de San Rafael. En tanto, el conductor había escapado del lugar. A través de unos testigos se logra establecer que habría sido embestida por un vehículo, un camión de determinadas particularidades y que este vehículo, o sea, su conductor en este vehículo se había retirado del lugar. Varios minutos después se da con el conductor, se procede a la detención del mismo y se establece que el vehículo estaría en un domicilio de la isla del Río Amante. El conductor del camión fue hallado en una camioneta Hilux en calle Juan 23, donde fue aprendido y sometido a un test de alcoholemia que arrojó 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre. La justicia investiga si el hombre atropelló intencionalmente a quien era su pareja, la víctima fatal. El dato que hay que dan los testigos es que mantenían una relación desde hace muy poco tiempo, pero que estaban en una relación y que habrían discutido antes de que se sucediera este hecho, habrían discutido en el domicilio de la víctima. Vamos a compartir imágenes del lugar donde fue hallado el camión, el camión con el que habría atropellado a la víctima fatal. Estamos hablando de un camión, un rodado mayor, que fue hallado en Callejón Pozo de la isla del Río Diamante. Esto es aproximadamente, allí lo vemos, a unos 8 kilómetros de donde había sido el siniestro fatal. Este es el camión con el que perdió la vida Pamela Fonseca. Vamos a compartir ahora la imagen, sin mostrar la identidad, porque está a disposición de la justicia, pero aún no ha sido imputado al conductor, concretamente a quien era pareja de la víctima fatal. Esto, lo que se está analizando y lo que se está guardando por parte de la justicia, son concretamente las pericias mecánicas y del cuerpo médico forense para poder avanzar en la imputación contra ese hombre que veíamos en pantalla. Si se trató efectivamente de un femicidio, es decir, que hubo una intención de atropellar y matar a Pamela, o si fue un accidente y en cuyo caso también hablaríamos de un delito, Fer, que es el de homicidio culposo. Y no, y además es una persona en estado de ebriedad, produciendo un vehículo. Además, eso te iba a decir, porque también sería un homicidio culposo si hubiera sido sin intención, agravado por el estado de ebriedad. Veremos qué pasa en las próximas horas, por lo pronto el interrogante sigue latente. Gracias, Sofi.